Muy buenas noches, mis queridos televidentes y televidentas de DLV Radio, ¿cómo estáis? Bienvenidos al zarpazo de la perry. Esta semana no puedo hablar de otra cosa que no sea los impuestos. ¿Cómo lleváis la campaña de la renta? ¿Bien? ¿Os toca pagar? ¿Pues sabéis a quién nos le toca pagar? ¿A las confesiones religiosas? Ajá, porque nuestro gobierno, el más progresista, se ve que del progresismo avanza clavos de laicidad, y ha decidido que a partir de ahora ninguna confesión religiosa va a pagar el IBI. ¿A que vosotros sí tenéis que pagar el IBI? Pues os quiero que declaréis vuestra casa como templo y a lo mejor el ayuntamiento os perdona el IBI. Además de lo injusto que es que estemos todos fritos a impuestos y esta peña se libre de pagar impuestos, y detrás de todo esto hay esa idea machistorra y patriarcal de pensar que es que desde el púlpito o desde la mezquita y desde el salón y tal, los pastores, curas y imanes y demás son aquellos que van a ordenar a todos sus feligreses, supongo que será esa la idea, votar a determinados partidos porque les han quitado los impuestos. Eso en mi pueblo se llama comprar votos. Pero es que además se le ofrecen también a algunas partes de algunas religiones que claramente soslayan los derechos humanos de las mujeres, porque algunos imanes son de aquellos que no dejan de entrar a las mujeres en las mezquitas, las echan para atrás, pero se ve que a nuestro gobierno eso le da igual y le parece maravilloso premiarlos con la exención de los impuestos que no nos hacía nadie. Entonces yo, como no salgo de una sorpresa para meterme en otra, sugiero que declaremos nuestras casas sinagogas, mezquitas, iglesias, masínicas, catedrales... A ver si así no tenemos que pagar ella.